Bueno, mira lo que te voy a decir, tú vas a tener que elegir entre ella o yo, porque ya estoy harta de ella. Mi esposa ya no la quería aquí, porque ya usted no puede hacer oficio, usted no la puede ayudar con nada. Yo sé que tú me vas a llevar para no volver más a verme, porque cuando llevan los hijos a un asilo, a su madre, se olvidan de ella. Por fin logré mi objetivo, salir de la doña. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bueno, mi hija, ¿cómo te vas? Bien, ¿y tú? Bien, dime, desayunate mami. Con respeto a tu mamá, tenemos que hablar algo serio. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre que estoy cansada de atenderla ya. Ella, la niña, o sea, el día entero con una silla de ruedas, yo para arriba y para abajo, ya estoy cansada de eso, yo no tengo fuerza para eso. Pero tú sabes que yo voy a resolver ese problema. Resuélvelo, pero yo quiero que lo sepa ahora, ¿eh? No es en 30 años, porque yo me voy a volver una vieja, arrastrándola a ella, para arriba y para abajo, ya yo estoy cansada. Sí, pero tú sabes que lo que yo gano no alcanza. Si yo tuviera, ¿cómo pagar un empleado? Exactamente, no alcanza, no me da para nada lo que tú ganas. Entonces hay que gastarlo en ella, la mayoría no. Búscale puerto, busca un asilo, busca lo que sea, pero sal de ella porque estoy cansada. Yo voy a resolver ese problema. ¿Cuándo? Dame para el día que yo lo resuelto. Bueno, mira lo que te voy a decir, tú vas a tener que elegir entre ella o yo, porque ya yo estoy harta de ella. Ya yo estoy harta de cargar esa silla para allá y para acá con ella, ya no me ayuden nada, no puedo fregar, no puedo atrapiar, yo no necesito una gente que me reste. Yo necesito alguien aquí que me sume, ¿ok? Entonces elige, ya no voy a hablar más del tema, elige tu mamá o yo, ¿ok? Y no hablo más del tema. Dios, voy a tener que buscarle una solución a este problema, mami. Que de lo contrario, creo que voy a perder a mi esposa. Y no la quiero perder. Pero yo algo hago. Tanto que la amo. Vaya, mi amor, vaya, mi tesoro. Mira, mami, yo la voy a llevar a otro lugar, porque mi esposa ya no la quiere aquí, porque ya usted no puede hacer oficio, usted no la puede ayudar con nada. Y ella con las dos niñas, que ya se encuentra que usted tiene una historia aquí en la casa. Pero yo tomé la decisión de llevarla a un asilo, usted va a estar mejor, la van a cuidar, la van a bañar, la van a atender. Y de su medicamento, no se preocupe, yo voy a llevárselo todos los meses. Mira, mi hijo, tu esposa tiene la razón. Pero sí yo sé que tú me vas a llevar, para no volver más a verme. Porque cuando llevan los hijos a un asilo, a su madre, se olvidan de ella. Pero no importa, porque dice la palabra, dejará a tu madre y a tu padre, y te unirá a tu esposo o a tu esposa. Está bien, olvídame, que siempre te quiero. Por fin logré mi objetivo, salir de la doña. Bendición mamá, yo la voy a dejar aquí, pero yo sé que aquí usted va a estar bien. Aquí la van a cuidar y la van a bañar, ¿oyó? Tú me vas a votar, mi hijo, no te voy a volver a ver, mami. No, 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 diga eso, yo voy a venir todos los meses a verlo, ¿oyó? Sí, mi hijo, me va a votar. Oh, señora. Ay, mi hijo, me abandonó, me abandonó, mi hijo, vino y me votó, me abandonó. No, pero no se preocupe, no se preocupe. Pues señora, no se preocupe. Me abandonó, mi hijo, me abandonó. Señora, este va a ser su nuevo hogar y con nosotros te va a estar cuidada. Usted, tranquila. Este va a ser su cuarto, señora, mire, ¿quiere algo de comer? ¿Tiene hambre? No tengo nada, yo lo que estoy es triste porque mi hijo me abandonó. Deme un lápiz, un papel. Está bien, déme a buscarse. Y usted no tiene algún contacto de su familiar o nada, usted no tiene. No, porque es el único hijo mío que yo tengo, no tengo a nadie, solo a él. ¿Y no recuerda a dónde vive? No, no sé nada. Mire, señora. Mire, señora. No, no, no. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí tan triste? Vamos a salir, vamos para algún lado que tenemos mucho que no andamos ni nada. El problema es que tú sabes que mi mamá siempre estaba aquí jugando con las niñas y me trae muchos recuerdos, eso me pone mal. Piénsalo por el lado positivo, mira lo bien que te ha ido desde entonces, te ascendieron de puesto, ahora ganas mejor, ya todo ha mejorado. Pero el dinero no es la felicidad, no es todo. Y tú sabes que mi mamá me hace falta. Que yo la, hace seis meses que yo no la veo, no sé cómo está, yo no aguanto, yo no puedo estar ni parado. ¿Y qué tú piensas hacer? Buscarla. Bueno, yo nada más te digo, si tú la buscas y la traes para acá de nuevo, conmigo no cuentas, ella entrando y yo saliendo. Mira, te voy a decir algo, es como tú dijiste, me ha ido bien, pero mi mamá, antes de todo, yo la voy a buscar, tú vas a tomar la decisión que tú quieras, pero mi mamá y mi mamá. Ah, pues ya yo la tomé entonces, quédate con tu mamá. Haga lo que usted quiera. Saludos, buen día, señor. ¿En qué podemos ayudar? Hace seis meses yo dejé a mi mamá aquí y pasé a retirarla a ver si se encuentra y me la llevo para mi casa. Yo la dejé por situaciones económicas que no podía tenerla y yo sabía que aquí iba a estar mejor. Ah, hace seis meses, señor, ha pasado mucho tiempo. ¿Y cuál era su mamá? Doña Cuna, ella llamaba. Ah, Doña Cuna. Pase, venga. Entre el señor y espérame ahí. Mire, señor, hace seis meses su madre nos preguntaba cada día por usted y como su último deseo nos dijo que le entregara a él. Hijo, desde tu abandono no dejo de preguntarme qué hice para merecer tanta indiferencia de tu parte. Entiendo que tienes a tu esposa e hijos y tienes que pensar en ellos. Sé que tienes que vivir tu vida, pero no sabía que eso implicaría que yo no estaría en ella. Di todo por ti. Me hiciste dejar mi casa porque dijiste que estaría mejor viviendo contigo. Pero cuando nacieron mis nietos, al parecer, me volví una carga. Y ahora ni siquiera puedo verlos a ellos. Los extraño tanto. Cuando te fuiste, traté de llamarte. Le pedí a los enfermeros que llamaran a tu casa. Pero al parecer has cambiado todos tus teléfonos. Pensé que regresarías, pero nunca lo hiciste. Ahora sé que me queda poco tiempo de vida. Después de perder a tu padre, sabía que no podía soportar otro dolor tan grande. Ojalá que un día, no tan lejano, fueras a mi lecho y me brindaras un poco de cariño y alegría. Me dejaras ver a mis nietos porque te amo a ti y los amo a ellos. A pesar de todo, eres mi hijo a quien vine a ser, dar sus primeros pasos y crecer. Entiendo que tu corazón se fue a otra parte, pero sé que en el fondo eres ese hijo amoroso. Quiero decirte que te perdono, hijo. Aunque me abandonaste, tienes que saber que aún te amo. No lo olvides jamás. Una madre es aquella persona que lo da y sacrifica todo por un hijo. Para darle amor, llevarlo por el buen camino, estar a su lado incondicionalmente, así sea enfermo o en el bienestar. Estar siempre presente desde que nace hasta que se vuelve adulto. Y madre o padre. Una madre siempre ama sin recibir nada a cambio, ni esperarlo tampoco. Por eso, a los que tienen a su madre aún entre ellos, ámenla, como si el mundo se fuera a acabar en cualquier momento y díganselo y demuéstrenselo siempre. Porque cuando sea tarde y Dios se sirva de ella, ya no podrán decirle nada más, sino en pensamientos. Así que aprovechenla, que aún la tienen y jamás la abandonen, o la pongan en segundo lugar para preferir a alguien más, así sea la madre de tus hijos. Recuerden que tanto tu madre como tus hijos son lo más importante del mundo, y eso no tiene discusión alguna. Si te gustó el mensaje de esta historia, ayúdanos compartiéndola con amigos y familiares, y que esta misma les sea de gran bendición.